Este 14 de febrero se conmemora el Día de San Valentín, fecha en la que se festeja el amor, la amistad y el cariño hacia los demás. Es por esta celebración, que Moni Vidente, la astróloga más famosa de México, reveló el destino de los 12 astros. Como ocurrió hace unos días, Moni Vidente detalló el futuro amoroso de los signos con pequeños consejos para este 14 de febrero. Aries Este San Valentín será muy especial para tu signo, pues tendrás alguna cena o reunión especial con tu pareja que reforzará el amor que se tienen. Acaba con la timidez en caso de que seas soltero, pues los planetas te ayudarán a perder esas barreras emocionales. Aprovecha eso a tu favor. Tauro Aprovecha la energía del amor para evitar tener confrontaciones con algún compañero de trabajo, no vale la pena enojarse en un día tan especial como San Valentín. Te encuentras en una etapa ideal para buscar pareja, pues tienes la confianza por los cielos y la luna también está haciendo de las suyas. Géminis Este jueves no contarás con el apoyo astral de hace unos días y deberás renunciar a ciertos compromisos para mantener otros. En este día del amor y la amistad procura convertirte en el confidente de tu pareja, demuéstrale que no la juzgarás bajo ninguna circunstancia. Cáncer Hoy te llegarán algunas señales de que tu forma de trabajar tarde o temprano te hará pensar dos cosas, o cambias de trabajo o tu forma de pensar. En este San Valentín no dejes que las experiencias amargas del amor te generen estragos y cierres tu corazón, recuerda que el amor es un sentimiento muy especial. Leo En este día lleno de amor y romance podrás concluir con todos tus planes y sin mayores inconvenientes, aprovecha la oportunidad de disfrutar San Valentín. A pesar de que suele ser poco emocional sorprende a tus seres queridos mostrando tu afecto, recuerda que no somos máquinas. Virgo Este jueves decidirás cambiar algunas cosas de tu actitud por tu bien y el de tu pareja, pues eso era una de las razones por las que peleaban constantemente, no hay nada como una relación sana. No niegues tus errores y aprende a enorgullecerte de ellos pues estos muestran cuánto has aprendido desde entonces. Libra Tendrás un encuentro muy especial con una persona que busca ser algo más que tu amigo, recuerda que Cupido siempre hace de las suyas. En caso de que tengas pareja, utiliza este 14 de febrero como un día especial para abrirse sobre cualquier tema, aunque no lo creas, esto puede reforzar más su amor. Escorpión Aprovecha la energía romántica y deja de lado tu orgullo, no te refugies en tu soledad debido a tus malas experiencias en el amor, no vale la pena. En caso de que estés soltero, usa esta fecha para reflexionar sobre la importancia del amor propio, recuerda que para querer a los demás primero se debe amar uno mismo. Sagitario se presentará la oportunidad de dar un paso adelante en el amor, San Valentín es capaz de respaldar a cualquiera que busque el amor, así que ve con todo. Encuentra el equilibrio adecuado entre tu trabajo y tu familia, ambos son importantes para ti, así que no descuides ninguno. Capricornio Este 14 de febrero tendrás algunas complicaciones dentro de tu trabajo, no permitas que te afecten demasiado, pues es el día más amoroso del año. Te será imposible negar los sentimientos que embargan tu corazón, llegó el momento de olvidar el pasado y darte una nueva oportunidad. Acuario Durante este jueves evita actuar por instinto y piensa cada acción que debas tomar, si haces caso omiso, vendrán los arrepentimientos. La pasión no puede ser lo único que mantenga a la pareja unida, usa San Valentín como la excusa perfecta para estar juntos y hacer algo nuevo. Pistis Es momento de que comiences a incluir a tu pareja en tus proyectos como ella lo hace contigo, de este modo ambos estarán más unidos. Disfruta San Valentín, con una comida romántica o algo simple, eso sí, no te limites al mostrar tus sentimientos. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. CC por Antarctica Films Argentina SOFI 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 AURO ESTABLO TOMORREST �